A para mí Buenas a todos aquí Riven De nuevo después de tanto tiempo en el World of Warcraft Y antes de empezar con este que demonios es Que además no sé por qué lo sé si si quiera lo miráis ¿Por qué quién no conoce el WoW? Quiero comentaros una noticia excelente Es que acabo de suscribirme al pase anual del WoW Lo cual significa no solo un montón de vídeos nuevos de este maravilloso juego Sino que tengo el Diablo 3 gratis Y haré vídeos desde el primer minuto de su estreno Y además una cosa más importante aún Es que tendré asegurada una plaza en la beta de Mists of Pandaria La cuarta expansión del WoW De la cual por supuesto haré vídeos hasta cansarme Y hasta que os canséis vosotros también Con lo cual Será la hostia vamos Tengo un futuro brillante con el WoW y estas cosas Blizzard mola Así que voy a intentar entrar de nuevo en mi cuenta No sé que habrá pasado en casi un año que no me he conectado aquí Eh, sí, no me acuerdo ni de mi contraseña ya Esta es Mi contraseña es Rivenmola.com Aquí tenéis mi Mine Que es un pala elfo de sangre A un nivel 85 Con equipo mierdoso Porque nunca he llegado a hacer raids ni nada en la Cataclysm Me aburrí bastante rápido de ella Aquí tenéis a mi segundo personaje Un elfo de sangre mago Nivel 84 Nunca he llegado al 85 lamentablemente Ah, por cierto Juego en el reino Tyrant Que es un reino bastante guay Es PvE Aunque Es guay Creo que me voy a pasar a un reino PvP tan pronto como pueda Como veis todos mis addons están desactualizados He copiado y pegado directamente la carpeta del WoW de mi portátil a este PC nuevo Así que Tampoco planeaba muchas cosas Aquí tenéis a mi Riven Está escrito Riven Como si fuera alemán Nivel 46 Brujo No muerto Que bueno He jugado un rato con él Mi Goblin Cazador Llamado Kiwi Nivel 42 Lo he dejado aquí porque me encanta ese nivel Soy verde Nivel 28 Guerrero orco Ozzy Nivel 15 Pícaro No muerto Rockhand Nivel 22 Chaman Troll Que clásico Riven Nivel 52 Caballero de la muerte El Foz de Sangre Que bueno lo hice para probar más que nada Sueño nivel 10 Sacerdote no muerto Y Dios nivel 2 Druida Taurin Genial eh Este sobre todo es mi mejor personaje Voy a jugar con este Nada Voy a meterme con mi pala Para ver que ha cambiado Mientras no estaba Que no ha cambiado No seguramente Pero Para empezar Ya ni me acuerdo Como se metía en lo de la guild Vale con J Hostia somos nivel 5 ya Que rápido O sea la gente esta ha estado subiendo Mientras Que yo no estaba Yo era el líder de esta guild Como podéis ver Es el SCA Una versión del SCA al menos Pero Ya no hay casi nadie Éramos como 300 personas Somos 106 Seguramente Más de la mitad Son A ver Eh Está durmando Si como veis No pues hay un activo Y encima es el Es el actual líder de la guild Es el más activo Hace 6 horas que se conectó Porque Ahora En este parche El 4.3 Cambia automáticamente Las guild Inactivas De líder Así que ya no soy el jefe De esta cosa Ahora soy Neófito Y con nota manco No Luego el segundo Se conectó hace 8 días El tercero hace 16 El otro hace un mes Dos meses Dos meses Y va creciendo Hasta llegar a Dos años Vaya En fin Que Si Han cambiado Muchas cosas en la guild Pocas cosas en el Como veis La última vez que he jugado Estaba haciendo Diarias por aquí Para intentar llegar a A la cosa esa de fuego Que ni siquiera he llegado Y bueno Vamos a ir a Orgrimmar Que Para quien no lo sepa Es la ciudad Capital de la Horda Que si Yo soy de la Horda Soy de los malos Porque me tienen que dar Una montura exclusiva Para Por haber cogido Cogido el pase anual Intentaré hablar con ira A ver si me da De nuevo el puesto De De líder de hermandad Aunque no creo que haga Muchas cosas Me interesa Me gusta esto De que hayan Subido la El de nivel Aunque Dios Ahora que Que otro es líder De la hermandad Seguro que se habrá llevado Todas las Todas las cosas Del banco de hermandad Y todo eso Joder No ha cambiado Ni la información Ni nada O sea que Tampoco le importa Mucho la build Pero hace 6 horas Se ha conectado de día Espero pillarlo mañana A ver si me Me devuelve el control Y si no pues Jugaré de freelancer No me interesa Montarme una hermandad De nuevo Es mucho trabajo A ver que tengo las bolsas Un montón de mierda Tengo que ponerme addons No estoy acostumbrado A usar las bolsas así Como veis Tengo la interfaz Petada de cosas Ya ni me acuerdo Cómo funciona el juego No sé ni Cómo se usa el pala Ya Pero bueno Aquí tenemos Orgrimmar Quiero ver cuánta gente Hay aún En tirante En Orgrimmar Estas horas De momento No veo a nadie Y me da bastante miedo Mucho miedo No ver a nadie En Orgrimmar Siempre estaba Petada de peña Pero no hay nadie La montura La montura que llevo Por cierto Es una de las pocas No sé si es la única Ya Pero es una de las pocas La primera montura Voladora Biplaza Me la han dado Por la campaña De reclutamiento De amigos Vale Solo veo un tío En Orgrimmar Esto es muy triste Vale Aquí hay algunos más Al menos Vale Vale Sí que hay gente Uff Qué susto A ver Quiero ir a hablar Hablar con el Esto Maestro de Armandad Como no te has conectado Durante mucho tiempo Otro miembro de Armandad Ha ocupado Otro puesto Como este Aquí está mi Super Montura nueva Me entregaron esto Directamente Desde el espacio exterior Y no me llegaran No me llegan Los pies a los estribos Tal vez a ti Te sea útil Pórtate bien Pues nada No tan logro Mira ya Yo quiero el logro Por tener esta montura Tan guachi Y bonita Y ¿Dónde coño está? Eh Aquí No hay logro Jo Eh ¿Dónde sé Que equipaban las monturas? Yo ni me acuerdo Monturas Destreo de Tirael Aquí está Es esta montura Y me la voy a poner Aquí ¿Por qué no? A ver Es bastante bonita Resalta desde luego Se nota que soy guay Porque me gasto Mucha pasta en el juego Nadie tiene esta montura ¿Eh? Nadie la tenéis Capullos Yo soy el único Cabrón Que tiene esta montura Joderos Cabrones Tengo la montura Más guay Soy un hipster Más guay Que todos Tengo el destrero De Tirael Que pasada En fin Que no ha cambiado nada Hay peña aquí Que no hace nada Ya quería reclutar A esta persona Para mi clan Pero me doy cuenta De que no soy El líder de la hermandad Y básicamente Me la sopla ya La hermandad Porque no hay nadie No funciona Aunque bueno Si hay algún Suscriptor mío Que esté Jugando al ofi Y se quiera venir A jugar conmigo Pues que sea bienvenido Espero verlo en los comentarios Pero bueno Es un que demonios Es World of Warcraft Ah mira Hay uno que tiene La esto La misma que yo Vale Lo que decía Que Voy a explicaros un poco De que trata el juego Es un juego Masivo Multijugador Online de rol MMORPG Como lo suelen llamar En acrónimo Básicamente Es un juego de rol Inmenso Que está Permanentemente Conectado a Internet Y Hay un montón De peña inútil Que no sabe jugar Pero que está aquí Haciendo el gilipollas Porque han hecho Muy fácil el juego Es uno de los No es uno de los Primeros juegos De MMORPG Salió en 2004 Con la beta en 2003 Lleva bastante tiempo El mercado ya De ahí los gráficos Un poco obsoletos Pero sigue siendo Uno de los juegos Que mejor se juegan En este género Y Desde luego Es el más activo Y más popular Y más guay Y más Ay mira Juegas al juego Eres guachi O mira Juegas al juego Eres friki El caso es que Tiene 10 millones De suscriptores Había llegado A 12 millones Pero ha bajado En el último año A 10 millones De nuevo Pero creo que Va a subir un montón Con esto De la nueva expansión Y tal Que saldrá A finales de año Seguramente Pero son Especulaciones En cuanto a Cómo se juega Simplemente Sales de aquí Cuando entras Tienes tu pantalla De bienvenida Haces tu cuenta Por cierto El juego Tiene Tiene suscripción Mensual Es decir Tienes que pagar Cada mes Por jugar No es gratuito Lamentablemente Pero bueno Vale la pena Luego eliges Tu reino Hay un montón De reinos españoles Vamos por ejemplo A Ultium Que es jugador Contra el jugador Aquí tengo un par De personajes Que no uso Uno que se llama Chuk Que es nivel 12 Guerrero Te creas un nuevo Personaje Hay un montón De razas Un montón De géneros Másculo y femenino Clases Y bla 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 Y cosas Un montón De todo Hay dos facciones Alianza y Horda Vamos Es una overview Rápida Que hago del juego Que están En continuo enfrentamiento Distintos tipos De servidores Como podéis ver Están los normales Que son PVE Donde simplemente Luchas contra el entorno Los jugador Contra jugador Donde luchas Contra otros jugadores Permanentemente Jugador contra jugador En juego de rol Que es lo mismo Pero roleando No funciona en realidad Y un único Es español De Juego de rol Que tampoco funciona Nadie rolea En esos servidores Lamentablemente Si queréis jugar al rol Os recomiendo El juego pirata Con toda mi sinceridad Pero bueno Básicamente El juego funciona Así Hay población alta Mira Tiranta Hay población alta Eso no está mal Te creas tu personajito Y vas haciendo Misiones Por ahí Me encanta Como carga De rápido En mi PC nuevo En mi portátil Tardaba como 30 o 40 segundos En cargar Y Es bastante frustrante Este de 10 no pasa Y eso con el FRAPS Encendido Y bueno No quiero extenderme Demasiado con este video Solo Vamos Casi todo el mundo Tenéis que conocer El WoW Y saber como funciona Y todo eso Pero básicamente Tienes un montón de clases Cada clase tiene su objetivo Hay 3 roles principales Que están muy Definidas A partir de Cataclysm De hecho Hasta tienes tus talentos Tan definidos Que ni siquiera Puedes elegir Un árbol de talentos Distinto al del principio Tienes 3 opciones Y Te explican detalle Paso a paso Para que sirve Cada Arbol de talentos Y hasta que no llegas Al final No puedes escoger Ninguna habilidad De otro árbol Como podéis ver El Pala Por ejemplo El Paladín Tiene 3 Ramas Reprensión Que es daño Protección Que es tanque Y sagrado Que es sanador Y estas son Las 3 únicas Funciones básicas Del juego El Tanque Es el El Que se lleva Todas las hostias Que un tío Que gana agro El agro Es la agresividad Infligida Hacia ti Por los enemigos Esto es en PUE Por supuesto No hablo en jugador Contra jugador Y básicamente Es Cuanto grado De odio Te tienen los enemigos Eso en una partida De solo No importa para nada Pero en una raid Por ejemplo Que son Mazmorras inmensas Donde un montón de gente Intenta tirarse A un enemigo gigante Una raid Importa mucho Porque el tanque Es el tío Que se supone Que el mejor Equipado va Tiene su escudo Un montón de vida Un montón de todo Y Es el que protege El resto de equipo Pero no lo protege En plan Poniéndose con el escudo Delante Ni nada de eso Simplemente Tiene más agro Es decir El bicho Le ataca a él Porque le tiene más odio A él en concreto Y Y le ataca Mientras tanto Están los sanadores Que curan al tanque Porque el tanque Va a recibir un montón De hostias Ya os lo digo Y los dañadores Los DPS Son los que se encargan De sustancialmente Cargarse Al bicho grande Al boss Al jefe Porque si uno solo tanquea Y otro solo cura Nadie lo va a matar Porque el tanque No hace mucho daño Y el tanque Es uno de los papeles Más importantes del juego Mucha gente Se hace un tanque Y se lo toma la ligera Pero Para ser un buen tanque Se requiere muchísima habilidad En el juego Y para ser sanador También Tienes que saber Un montón de cosas Sobre el juego Y tal El DPS Es el El tío del montón Que no tiene que saber Nada Simplemente Estarando por razas Bueno Miento En realidad Si que tienes que saber Cosas Pero bueno Por ejemplo El pala Yo me lo hice En la época En la que los palas Estaban muy over Estaban Con muchísimo poder Que vamos Que el pala Era la clase Más fuerte del juego Pero luego La underfearon Y ya no podemos hacer nada Sobre todo En Cataclism Que en vez De mana normal Tenemos esta barra De No me acuerdo Ni como se llama Ya Que bueno Es básicamente La misma barra Que el foco De los pícaros Pero eso ya lo explicaré Paso a paso Más adelante De momento Simplemente quería hacer Una overview Del juego Lo que he explicado Eso de tirarse A bosses Y cosas Es la parte Jugador contra entorno JCE O PVE En inglés Que es esto Pero también existe Una opción PVP Jugador contra jugador Que es Tú contra otros jugadores Que es La batalla PVP Lo que digo Que hay un montón De sistemas distintos Están los campos de batalla Que ahora además Están puntuados Están las arenas Donde Bueno Los campos de batalla Son escenarios Predeterminados A los cuales Puedes acceder Desde cualquier parte Del mundo Curiosamente Teletransporte Bueno Hay magia En este mundo Que quieres Y Ahí ganas tu honor Y luego te compras Tu equipo De PVP A cambio De esos puntos De honor Algo que se me olvidó Mencionar Es que Para que en un principio Ibas a matar A esos bichos gigantes Por dos razones Una razón es que Cuando matas El bicho Propiamente dicho Te puede tirar Algún objeto Único Que puedes equiparte Y mira que guay soy Ahora soy Aún más fuerte Tengo un sonido En mi Pareja izquierda Que no se que es Ah es la música Vale Joder Como me raya Y La segunda es que Por cada bicho gigante Que te tiras O cada mazmorra Que completas Las mazmorras Son como raids Pero más pequeñas Para 5 jugadores Las raids Son para 10 Y para 25 Tanto en mazmorras Como en raids Obtienes Puntos de conquista Y cosas así A ver como se llaman Puntos de justicia Y puntos de valor Los de valor Son de De raids Y de justicia Son de Mazmorras Con esos puntos También puedes comprar Equipo Que es más fácil Y más malo Que el equipo Que te sueltan los bichos Pero bueno Es más fácil De conseguir Lo mismo pasa Con el PvP Puedes conseguir Puntos de honor Los cuales puedes cambiar Por objetos Más enfocados Al combate Jugador Contra el jugador O bien Puedes conseguir Puntos de conquista Creo que se llaman así Los cuales consigo Eso vienen en arenas Que son pequeñas batallas De 2 contra 2 3 contra 3 O 5 contra 5 Creo que eran Y campos de batalla Puntuados Que son Los mismos campos de batalla Pero con equipos Predeterminados Que son más difíciles Yo en PvP No me meta mucho Lamentablemente Pero En PvP Tampoco soy malilla En cualquier cosa No soy un experto En el WoW Pero creo que soy Más o menos calificado Para crear una serie Decente De light plays De este juego Y bueno Ya que este es un video De introducción Espero que me expliquéis En los comentarios Bueno Me expliquéis No Me sugiráis Cosas que queréis ver Del WoW Si queréis ver algo en concreto Si querríais simplemente Que hiciera un personaje nuevo Y me pusiera a jugar con él Si tenéis sugerencias De este tipo Si queréis ver Algunas mazmorras Nuevas Entre comillas De la cataclismo O cualquier cosa Y ya os digo Que próximamente Adquiriré acceso A la beta De Anda que guay Esta montura No se que es Pero es una pasada Que es Corazón de los aspectos Mola mucho Eso Que tendré acceso A la beta De Me voy a llevar la cerveza A la beta De Mop No Mip No Mop Mist of Pandaria Mop WoW Mop Que raro suena A la beta De la nueva expansión Y entonces Usaré Tantos vídeos Como pueda En serio Y pienso Llegar al 90 Por los huevos Pienso hacer Un montón de misiones Con los pandas Finalizar las zonas Iniciales Y todo eso Y explicaros Todos los detalles Que pueda Sobre la beta Así que Espero haberos contestado Un poco De que va Esto el WoW Que demonios es No os dudéis Ni un segundo En comprarlo Además ahora está A precio muy rebajado Con Con el WoW Con la caja Te vienen 30 días De prueba Además si queréis Os puedo mandar Una invitación Con la cual Os llegan 10 días más Gratis No se ha conectado Alguien a mi guild En serio No es un amigo mío Jua Vale vale Que susto me dio Anda puedo enviar Hechizo de resurrección Directamente del juego Eso bueno Ya lo explicaré Que Que decía Se me olvidó Dios mío Se me olvidó Lo que decía Jajajaja En serio Que decía Que decía Que decía Que decía Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y bueno Si Si era algo importante Lo que estaba diciendo Y Os interesa la respuesta Pues ya lo contestaré En los comentarios O Con el texto blanco Aquí arriba Le daré La oportunidad A mis manos mágicas A contestar Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Dadle un más uno Favorecedlo Y suscribiros a mi canal O como os vazca Hasta la próxima Nos veremos En el mundo de Azeroth Que es este Es este Esto es Azeroth Y esto es Terrellende Y bueno Son planetas distintos Y esa cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?